Rubén Fernández, campeón de España de MX2 y noveno del Mundial, bienvenido a CETERRAS. Hola, muy buenas. Menuda sonrisa que tienes, eso es señal de algo bueno para 2021, ¿verdad? Ya es oficial. Estoy feliz porque ya puedo ir contándolo por ahí y no tener que dar largas a la gente. Muchaje con el equipo de Honda de 114 motos foros para el año que viene en el Mundial. Me imagino que estarás pletórico porque junto con KTM se puede decir que Honda es el equipo top del Mundial de Motocross. En MX1 pues ganó justo este año con Tim Geiser, el campeonato del mundo de MXGP. Y bueno, ya lo ganó en su año también con Geiser en MX2 y siempre tuvieron ahí unos años muy buenos con el equipo justo al que voy a estar yo, que ya estuvo Hunter Lawrence, que después se fue para América. Y bueno, este año no tuvieron muy buena suerte, los pilotos que tuvieron pues no hicieron muy buenos resultados. Pero bueno, estoy seguro de que yo junto con este equipo pues puedo hacer buenas cosillas para el año que viene. Y nada, pues estoy motivado. Les ha pasado un poco lo contrario de lo que te pasó a ti, bueno, a tu equipo Yamaha Racing este año, ¿no? Que ellos tenían moto pero no tenían pilotos y a vosotros os pasó al revés, ¿no? Y con esto por fin tú tienes todo lo que querías porque reclamabas a gritos una moto competitiva. Este año la verdad que tuve bastantes problemas mecánicos. Sí que es verdad que conseguimos hacer muy buenas actuaciones, alguna que otra carrera, pero hubo otras que nos privó la moto de hacer un mejor resultado y de cara al camionato, al resultado final, en la general, pues creo que podría haber sido mucho mejor que noveno si no hubiese tenido estos pequeños contratiempos. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Este año se vio de esta manera. Y bueno, en principio estoy en este equipo. Es un equipo ya más profesional que ya saben, ya tienen un sistema de trabajo, una organización un poco mejor. Y bueno, yo creo, de hecho ya probé la moto justo dos días después de la última carrera del Mundial, ya la probé. Eso no se dijo, pero ya la probé y me gustó mucho de motor. Me gustó más que la que tenía yo anteriormente esta temporada. Y bueno, ahora me toca acostumbrarme un poco todo a la moto nueva, al chasis, al tema cómo trabajan las suspensiones y todo. Y nada, pero de motor, que es lo más importante, pues de momento estoy contenta. Así que eso es un punto bastante positivo. Lidia Lanzelo, te había echado el ojo, porque como dices tú, bueno, esta temporada, a pesar de todos los problemas, no ha ido mal. Imagínate tú si no llegas a tener averías. Ya que hubo bastantes carreras que estuve ahí cerquita del podio. Bueno, la de Letonia terminé una manga tercero y la otra, si no me llevo a caer, porque me caí, me pegué una uguena, habría, tal y como iban las cosas, habría terminado segundo en la general. Lo que pasa que, bueno, se dio, se torció un poquito por el camino. Pero bueno, después alguna que otra, en el GP de España, en la primera manga, cuando iba cuarto, me paró la moto. La segunda manga hice cuarto también, así que estuve por ahí cerquita. Podría haber hecho alguna cosilla buena. Estuvimos entre los cinco primeros, así bastante regular, entre los jets siempre. Y rozando el podio en varias ocasiones. Así que yo creo que eso, alguno que otro lo vio y pues, bueno, con mejor moto, seguro que irá mejor. Mira, pero de todas aprende. Y además es que llevas una lección estos últimos años muy grande, solo tienes 21 años y ahora, por lo bueno, lo malo hay que dejarlo atrás. Sí, está claro. Yo estoy contento, fue un año muy bueno de aprendizaje. Estos dos últimos años que estuve en Italia con este equipo, pues aprendí un montón. Ya no solo con el equipo, sino individualmente. Y nada, ahora solo queda seguir en esta línea y seguir mejorando. Y para el año, pues, estar centrado en hacer buenos resultados y trabajar de cara a hacerlo bien en el Mundial. La idea es seguir en la categoría en la que estás, ¿no? Y luego, no se sabe si igual en 2022, pues dar el salto a GP. No descarto la opción de pasar a 4,5. Soy uno de los pilotos más grandes de 2,5, ¿no? Digamos que hay chicos que son bastante más bajitos o más delgaditos. No sé, hombre, no me considero gordo tampoco, pero soy más pesado que los demás. Eres muy corpulento. Sí, justo. Y entonces son las cilindradas más pequeñas, como la de 2,5, pues se nota, influye bastante. Sobre todo de cara a la salida, que es la parte más importante de la carrera, ¿no? Si sales mal, después tienes que trabajar mucho más para llegar hacia adelante y te lleva mucho más tiempo. Y eso, yo siendo grande como soy, una 4,5 me vería bien con una de esas. Pero bueno, de momento me quedan dos años en la cilindrada de 2,5 y bueno, intentaré aprovecharlos. ¿Seguirás en el campeonato de España? Es otra de las dudas que nos planteamos. Este año has conseguido ese título. Y en 2021, no sé si habéis podido hablar de eso. Tendríamos que mirarlo bien y ver cómo cuadran las cosas, pero a mí desde luego sí que me gustaría hacer el campeonato de España. Lleva muchos años sin poder correrlo. Este año se me dio la oportunidad de hacerlo entero. Oye, hace dos años que no te veía. Nuestra última conversación, no sé si te acuerdas, fue muy intensa, muy profunda. En 2018, te habías quedado sin equipo, habías pasado por un calvario de lesiones, me acuerdo de la anemia, los entrenos que no dabas con la tecla, la experiencia en Holanda no había sido como esperabas. ¿Cómo ha cambiado el puento? Sí, por eso te comentaba lo de antes, que en estos dos últimos años no solo aprendí de cara a trabajar junto con el equipo, sino individualmente. Y aprendí más sobre cómo llevar mi cuerpo, cómo me viene mejor a la hora de los entrenos. Y bueno, también tuve gente que me echó una mano con ello. Dani Hernández me echó una mano en la preparación física y bueno, lo supe llevar de mejor manera que no cuando estaba en Holanda y pues eso me hizo sentir mucho mejor, tanto física como mentalmente, a fin y a cabo. Ha sido duro, ¿no? Por todo lo que has pasado durante este tiempo hasta llegar a donde estás ahora. Sí, digamos que en Holanda pues estaba en un muy buen equipo y bueno, las condiciones, toda la estructura y el equipo en el que estaba pues es un equipo para pelear por posiciones arriba en el campeonato. Pero bueno, yo fui para allí con 16 años ya, llevaba 3-4 años en Holanda y bueno, el sistema que teníamos de trabajo era un poco peculiar y no me venía a mí del todo bien, digamos. Y al final acabé como en una especie de sobreentrenamiento en el último año y ahí empezaron los problemas y ya decidimos separarnos con el equipo. Y como decías tú, pues me encontré en un momento en el que no sabía qué hacer o no tenía qué hacer, no tenía equipo y bueno, gracias a Dios pues Yamaha me dio una oportunidad. Estuve un año en el europeo y ahora estoy último en el mundial. Y bueno, este año pues pude demostrar cosas bastante buenas y bueno, ahora tuve la suerte de entrar en Onda con el equipo de Líder Acelot y nada, pues estoy muy motivado para el año que viene para dar lo máximo de mí e intentar hacerlo mejor que este año todavía. ¿Quién ha sido tu mayor apoyo durante todo este tiempo? Está claro, la familia sobre todo y mi padre que siempre me sigue en esto de las motos y bueno, es principalmente por él que empezamos en esto, ¿no? Y bueno, después también una vez entré en el equipo, en este equipo italiano pues también fue un apoyo bastante grande para mí, ¿no? Me hicieron sentir como en casa. O sea, es que los italianos y los españoles nos parecemos bastante más. No es como el equipo holandés en el que estuve anteriormente que la gente ahí ya es un poco más fría y ya... A pesar de que también me hacían sentir como una familia. De hecho, eran como una familia para mí. Estuve tres, cuatro años viviendo con ellos. Bueno, con la familia del jefe, digamos, del equipo pero no es lo mismo la vida en Italia que en Holanda. En Italia ya se asemeja un poquito más a España. Y bueno, en ese sentido me encontré bastante mejor. Te ha cambiado la cara. Ahora estás menos tenso. ¿Se te ve feliz? Sí, bueno, también pasaron dos años, ¿no? Supongo que también crecí un poquillo en todos los sentidos. Así que... Y sí, feliz, ya te digo que estoy feliz. Sobre todo ahora que estoy por casita, después de estar tantos meses fuera y con unas carreras tan intensas. Porque como después de estar en la cuarentena, el campeonato, todas las carreras que no se hicieron a lo largo del año se juntaron todas con un tiempo muy cortito en medio entre carrera y carrera. Y fue todo muy estresante y todo. Y ahora estar por casita, pues es una maravilla. Sabes que como en casa en ningún sitio. Sí, pero no te acostumbres mucho porque ya sabes que en breve tendré que hacer las maletas otra vez. ¿Puedo cambiar de aires otra vez? Sí, lo que pasa es que esta vez me parece que tendré que estar en Francia. Pero si mal no me equivoco. Si no escuché mal, está como a 50 kilómetros de la frontera con España donde está basado el equipo. Así que bueno, dentro de lo que cabe estaré cerquita de... No de casa, pero de España, ¿no? Que ya salgo. Oye, decías antes que claro, el calendario con todo lo que está pasando con el tema COVID se ha tenido que... Bueno, las carreras muy juntas, hacer todo muy rápido. Yo no sé cómo estás viendo tú a nivel de seguridad todo lo que está pasando en el Mundial. Porque por ejemplo, lo que le pasaba a Jorge. Yo no entiendo cómo Jorge salía a correr una carrera enfermo con la de pruebas. Me imagino que os harán y demás. Uf, sabe Dios. Ya ni me acuerdo cuántos test hicimos. Pero estaba el tema muy controlado. Y yo creo que Jorge no hizo nada malo, digamos, para poder coger el virus. Yo creo que nada más que iba de los circuitos a casa y de casa a los circuitos y entrenar. Y pues, no sé. Un poco de mala suerte lo que le pasó a él. Sí que es verdad que el tema de la seguridad en el paddock y todo eso estaba muy bien medida, ¿no? Nos hacíamos test cada dos por tres antes de llegar a las carreras según llegábamos. Y después, entre cinco y siete días después, una vez estábamos ahí. Porque hacíamos tres carreras seguidas. No sé, es un poco raro. Porque quien daba negativo el primer día, quizás él se en un par de días sin haber salido ni haber estado en contacto con otra gente, pues daba positivo. Entonces, como que hay veces que lo das, pero todavía lo estás como cogiendo. No sé, es un poco extraño todo. Hablando de Jorge Prado, ¿qué temporada más dura la suya, verdad? Justo empezó sin haber podido hacer una buena pretemporada porque había venido una lesión. Después, justo cuando salimos de la cuarentena, se volvió a lesionar la clavícula. Y después, justo cuando estaba cogiendo el ritmo y cuando ya estaba ahí cerca de los de cabeza, pues justo le pasó esto del COVID, que también es mala suerte, sobre todo. Y nada, yo estoy seguro que para la siguiente estará mejor y tendrá mejor suerte y lo veremos pelear ahí adelante, como ya lo vimos este año. ¿Es difícil o es complicado? O no sé cómo lo gestionas tú. Claro, ser español, ser gallego, estar en el Mundial de Motocross y tener siempre a la sombra de Jorge Prado. Me imagino que también, no sé si para ti te motiva o si es complicado y desjolines. Claro, es que teniéndolo a él... A ver, está claro que Jorge ahora mismo es uno de los mejores pilotos del mundo. Ya ganó dos Mundiales de MX2. Pues yo estoy contento de haber podido correr con él desde que éramos niños, desde el 65 en el Campeonato Gallego, regional, nacional... y todo en ese sentido. Pero no, no me frustra tampoco que él lo esté haciendo también. O sea, yo estoy orgulloso de que él siendo gallego, siendo español, que deje el motocross gallego y español por todo lo alto a nivel mundial. Y bueno, yo simplemente intento estar a la altura o ir mejorando para poder hacer lo mismo que él. Quizás pueda acercarme con los años, pero por ahora él está en otro nivel. Ya te digo que es uno de los mejores pilotos del mundo ahora mismo y uno de los mayores talentos del mundo del motocross. Y bueno, pues yo poco a poco también voy construyendo y me voy acercando, pero bueno, todavía me queda mucho. Bueno Rubén, pues un placer haber charlado contigo me encanta esta entrevista, totalmente diferente a la última que tuvimos. Pues eso, que te deseo y todo el equipo de CDRA sabes que te tenemos mucho cariño a ti y a toda tu familia. Te deseamos la mejor de las suertes. Y nada, ya la próxima que hablemos pues para celebrar algún título seguro. Esperemos, esperemos. Bueno, ahora mismo acabo de quedar campeón de España. Así que bueno, no es el título que queremos celebrar, pero bueno, ya por algo... Eso es para ir abriendo a boca. Yo me refería al título mundial. Seguro que lo consigues. Pues muy bien, muchas gracias.